Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tauro, qué bueno que me acompañes el día de hoy. La presión laboral, últimamente no te estás permitiendo como dedicarte a la familia, dedicarte al amor. Yo creo que debes empezar a dedicarte a eso porque si no, te vas a quedar solito o solita, ¿no? Hay que armonizar, ¿no? Y también armonizar lo que tiene que ver con tu empleo. Desapégate ya, por favor, de lo que no sirve. Porque de verdad que sí, tú estás así como muy aprensivo en esos sentimientos. No hay que ser egoísta ni contigo ni con la vida. Expande un poco más tu vida económica, por favor. Déjate llevar por los sueños, conquista lo que tú quieres. Tienes una armonía en tu vida, tienes que canalizar eso, ¿no? Cuando uno tiene armonía es cuando las cosas se le hacen menos difíciles. Tienes victoria, tienes vencimiento sobre todos tus enemigos, las personas que te quieren hacer daño. Hoy te lo digo, hoy te lo decreto para que tú puedas entender que tú no estás solo. Tienes una bendición divina y cuando uno tiene una bendición divina, quiere decir que uno es un gran guerrero de luz. Así que te lo deseo en el día de hoy. Bendiciones para tu signo y las personas que están regidas por esta fuerza espiritual del signo. Y bueno, la televisión más abierta que nunca.